Lo único que quiero pedirles a ustedes es que difundan que si algo le pasa a mi familia o a mí, hago responsable y culpable a Enrique Guzmán. Carmen Salinas responde a las amenazas de Enrique Guzmán, lo hago responsable si algo me pasa. Todo parece indicar que para la actriz no fue un comentario de buen gusto el que realizó el padre de Alejandra Guzmán, pues recordemos que aparte de llamarla pinche vieja metiche, lanzó una fuerte amenaza, yo sí mato. Ya le dije a Carmelita Salinas que no se meta en esa bronca, que le toca fiesta. De ninguna manera pinche vieja metiche, pinche vieja metiche, pinche vieja metiche. Ante tales señalamientos Carmelita no los podía dejar pasar por alto, ya que considera que el intérprete de La Plaga es un hombre agresivo y peligroso. Es un hombre muy peligroso, muy peligroso. Asimismo, la primerísima actriz, horas después de las declaraciones del ídolo de México, hizo un llamado a las autoridades para hacer responsable al cantante de cualquier cosa que le pudiera pasar a ella y a su familia, por las advertencias que lanzó en un programa de televisión. Hago responsable al señor Enrique Guzmán de lo que le pase a mi familia, a mi hija, a mi hierro Manuelito, a mi nuera, a mis nietecitas, a mis nietecitos. Y quiero hacerle un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque no puede ser que un señor públicamente diga que él mata y que me va a tocar baile. Y en el argot de los narcos tocarle baile es, la voy a matar. No conforme con dichas aseveraciones salinas, rememoró un episodio de hace un tiempo atrás en donde supuestamente el abuelo de Frida Sofía baleó la casa de un periodista. Pregúntenle a Gloria Luz González de Salmón, la gran crítica de teatro que no sé dónde esté pero vive. La vez que fue el señor y le balanceó la casa al gran periodista Agustín Salmón, que en paz descanse, él, él mata. Y yo sí le tengo mucho miedo, y tengo mucho miedo que le vayas a hacer daño a mi hijita que anda por aquí. Me preocupan mucho, me preocupa mucho mi familia. De igual forma, comentó que si don Enrique fue malo con la señora Silvia Pinal, ¿qué podría esperar de ella? Porque además, hasta en la vida de la señora Pinal, lo presentaron como un golpeador de la señora. Las golpizas que le ponía a la señora. Si eso hacía con la madre de su hija, yo sí me puedo esperar que me mate. Antes de retirársela también productora, confesó que ya tuvo un acercamiento con la intérprete de Andale. Para ella todo mi amor. ¿Puedo comunicar con... Sí, sí, para ella todo mi amor.